Pégate, 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 pégate No te pegas, yo me voy a pegar En mi habitación, yo te di color, yo te di calor Tú dices el amor, te llevé pa'l mor, te compré de bron Músico de dos, lo niflé mi bron Y le ven sonando en el bron Te rechazé a Samaraya, te crees vivo pero tiene falla Que nadie te calle, que yo soy el que te calle en la cama, mi amor Así que venga a harina, como tú camina, mi bonita combina Hasta sus uñas son finas, su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina, la compré una casa al labio pa' que sea mi bella Pégate, pégate, pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar En mi habitación, te va a encantar Dime que hace tiempo, que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás canta pa' mi Que los enemigos vivan fuego Llego a la disco vestido de Jordán Y se me pega con un rico esplazo Con un to' en A y una Zerfoss One La espera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a Calladito que ninguno se puede enterar Intentándome como cuando la conocí Llega y te levanta la pared Esa noche yo no dejo a mí Intentándome como cuando la conocí Llega y te levanta la pared Esa noche yo no dejo a mí Imagínate ser tú y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo Ojo sin cristal de blue Pero yo soy un mercenario Y me cambio Me pongo horario Hago lo necesario Prueba mi vestuario Busca algo Estoy en lo alto Que es interesante Y eso puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que lo subimos al escenario Yo lo compro con tipo raro Míralo a mi lado Están todos pegados Y te aseguro Que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa le gusta a tini Maneja un mini Rompe las redes cuando se pone bikini Solo ve y no fuma Philly Mi city me contesta cuando quiero Dicen que es muy miel y pili Te invito para aires Dicen que es bueno te incluo Te gusta la movie mía Que la lleves pa' la show Hago que baile Cuando se pone el dembow Te buscan cualquier defecto Dicen que eso es Photoshop En shock, shock Quedan cuando ella sale Te aprovechas, baby No se vale Mucho pero no hay que me iguales Yeah Porque es que soy el número uno Y de seguro te dieron lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que lo subimos al escenario Ey Yo no compro Con un tipo raro Míralo a mi lado Está todo pegado Y te aseguro Que todos miran cuando estamos llegando Después de la tarde Está el papá Si se va pa' la calle Si le preguntan No dice nada Ya nunca da detalle Tú la ves calla y está pero se va Directo leí con la universidad Tiene la mente daña y yo quiero que me dañe Y si supieras que ella está como Paco Como Paco Como pa' comer la tundreta Y en su nero se lo escapó Se lo escapó Y se fue pa' la discoteca Y que ella está como Paco Como Paco Como pa' comer la tundreta Y en su nero se lo escapó Se le acabó, que se creó pa' la discoteca, yeah Tiene flow como dueli pa' no curar Ella no se edita, por la noche sale y parea Con cuidado que nadie no vea jata No le importa cuánto va a gastar Nena mala en la agua castigada Ey, mira cómo yo vacila Ella no es modelo, pero a mí me defina Yo estoy en ahí, lo todo en fila Siempre la quiero dar, yeah Ey, mira cómo yo vacila Ella no es modelo, pero a mí me defina Yo estoy en ahí, lo todo en fila Siempre la quiero dar, yeah Ella no es modelo, pero ella está como Paco Como Paco, como pa' comerla completa Y a su novio se le acabó, se le acabó Si se fue pa' la discoteca Y que ella está como Paco, como Paco Vamos pa' comerla completa Y a su novio se le acabó, se le acabó Si se fue pa' la discoteca Te quedo bien en ese, yo te, 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 si to' que era tú No entiendo por qué llaman si ante nadie llaman No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido Aunque nochen más de lo mío Y el periodista está mandando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Jajaro con estilo muy caro Que se come el panorama con un sol No bocado siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me cansaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que es capo de la casa Y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Mucho bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llama No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que no Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui De ese rato que yo Te estaba mirando En la discoteca Si no estoy peleando Me dijo que no me Termino bailando De ese rato que yo Te estaba mirando En la discoteca Si no estoy peleando Me dijo que no me Termino bailando Y ella pensaba que Estaba coronando Porque una corona Se estuvo tomando Mami no me dejé solo Papi no me dejé sola Me gusta cuando yo te asco Mami no me dejé solo Mami tú me tienes loco Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca Hasta abajo mami Vamos pa' la villa Dale pa' que juntas Somos los que brillan Seguro un par de paritas Paso la astilla Dale tu roquete Tengo la mi villa Hey 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 Como los que la comentan Hey Hey Siempre rocha Nunca es teta Vieron que esa gila Aparenta Y ya saben Que suena brisa la roca Yo soy quien la revienta Y con humildad Mi estilo es de la calle Y es la que va Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bésame en la boca La nena no se compara Lleva una vida de suerte Alta pilca siempre clama Cuidado con quien se mete Te mando todo como albora punto ocho Vos soy mi rocha Yo soy tu rocho La que te tira el bendito Zarpado el mocho 24 7 25 8 Se estrecha el palo Un mami de la ferrele Vete abajo pero tengo con bebe La que te tira la mala Seguro porque le duele Otra pila mami Porque él no puede fue Ella lo baja y lo sube Como un ascensor Nosotros en el fondo Tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Que lo baja y lo sube Como un ascensor Nosotros en el fondo Tamo de la flor Cero chico y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón He estado observando como ve el procedimiento El turro más turro de todos los tiempos A mi banda no le venga con cuento A bastante ya le digo hace un momento Esto pa' la guacha que pide perreo lento Y lo chocé contra el cemento Cuando pone el movimiento Todo piola cero invento El partero verdadero Pa' que existe el avispero Mucha rocha de la villa Y cheta de Puerto Madero Que se llevan más que todos tus compañeros Y están acostumbrándose a un guacho pitolero Nosotros fumando perro del bueno Cuando brilla el cielo Se ve el culo perro A los ruchis le mandamos fierro Del nevado flotando en el cielo Tu novia está bajando pa'l suelo Ella lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero choco y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Que lo baja y lo sube como un ascensor Nosotros en el fondo tamo de la flor Cero choco y mucho vino en cartón Toda la turra contra el paredón Tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Tanto que roncan Ya están durmiendo Yo no presumo Mami yo estoy haciendo Los números sumo Y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo Y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini Súbete, sube, sube de la mini Súbete, sube, sube de la mini Súbete, sube, sube de la mini Falda, hasta la espalda Súbete la mini falda Y sácate los tacos Le regalo lencería fina Y después se la saco Las manos a la pared Mami que esto es un atraco Yo voy a dispararte Pero no tengo un draco Ella me saca la maldad Baby me convierto en diablo Digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo Ella lo baja pa' atrás Todos los loros están mirando Que lo mate la envía Porque no pueden tocarlo Besaque, besaque, besaquearme en la pared Besaque, besaquearme en la pared En locuros sin disimulos Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos Son video en HD Besaque, besaque, besaquearme en la pared Besaque, besaquearme en la pared En locuros sin disimulos Porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos Son video en HD Aguanta mami que esto recién empieza Y viene con nosotros, la nena a todas Y le gustan nenes malos, y el que se caro La ropa de Marga viene con el camado Y aunque a la gente le parezca raro Con los gangsters yo siempre paro Y ve y dile, y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Y aunque él está en busca de los miles Ya tú te aclaro y parra con los anti-giles Y ve y dile, y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Y aunque él está en busca de los miles Ya tú te aclaro y parra con los anti-giles Esto es un funki de antes Agárrate un vallo en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nenes maliantes Somos anti-giles para ramos con todos los gangsters Esto es un funki de antes Agárrate un vallo en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nenes maliantes Somos anti-giles para ramos con todos los gangsters Se acabó tu tiempo, te quiero ver más Y tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Me miró y me perió Me pido el teléfono y llamo el otro día Me pido el teléfono y llamo el otro día Yo noto la forma en la que me hablan Se pego de frente y después de acá Debe que la saque de aquí, ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que jure a mi madre Y yo salgo pa' la calle, quince de este lado Estamos solo y no somos los actuales Me pido el teléfono y llamo el teléfono y llamo el teléfono Piensa que hasta sabe quiénes son los viables Me pido el teléfono y llamo el teléfono y llamo el teléfono Me pido el teléfono y llamo el teléfono y llamo el teléfono Pero en el fondo tú me conoces En mi cama no voy a dormir Un viajero cuando voy a salir Donde sea le voy a seguir Y es tan tranquilo, mamá Uno pa' mí, otro pa' El que vence tu vida Solo yo no diga Aquí de algo lo que te crees Me pido el teléfono y llamo el teléfono Me pido el teléfono y llamo el teléfono Cuando yo quiera y llamo el teléfono Y le prometí Me pido el teléfono y llamo el teléfono En mi cama, acá me pido el teléfono Yo pido el teléfono Y ahora todo cambio Ahora todo es distinto Y empiezo a coger forma Lo que yo soñaba Cuando estaba en quinto La que te gusta me estira Y me lleva de ringtone Y canto todo como un cien Alguna fiesta ponen un quebrido con el linto. Ahora todo cambió, ahora todo es distinto. En alguna fiesta ponen un quebrido con el linto. Me he visto jodido, ahora solo quiero lo necesario. Me he tenido que ir acostumbrado a lo cambiar. Dentro de poco me besé en los telediarios. Me firmaba de dinero para el que un notario. No me la doy, ni divierte mi sicario. Pero tengo un coleguito en cada barrio. Este es mi sueño de sonar en la radio. Ahora es subirte conmigo al escenario. Se me suena normal. Esta noche estoy parecida a la fábrica de Tropical. De tramos sobrio, salimos mal. Viviendo tranquilo, radiada mental. Y se supieran todas las cosas que he hecho. Porque crezca mi carrera. Ahora lo mejor es de 500 mil peligros. Y nos preguntan los gozos de Joseph y la Pantera. No está apellida Califa, pero quiero que sea mía. Como está como un tranquero a pumar estando sentadito en la pía. Sé que cuando escuches esto va a ser inevitable que tú sonrías. Y como te dije en el anterior, dije que huevo. Mala mía. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo. Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo. Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla. Con el perro mordiéndome las zapatillas. Erustando tortilla y las tostadas con mantequilla. Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote. Con espuma de cerveza en el bigote. Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote. Como un brote antes de que se les hunde el bote. Pero como siempre la mierda sale a flote. Estoy preparado para darle a estos soplapotes. Hasta que el cartucho se me agote. Hoy le tumbo el marketing a un tirón. Como tumbamos las estafas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra. Como roqueero en los ochenta. Rompiendo su guitarra con el recitúce en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos. Porque hay demasiadas barras. Yo vengo del Calentón. Desde el Trujillo suenan los tambores de la calle. Roto pom pom. No hay discusión. Hasta mi hermano Tom. Sabes que en el rap hay un solo King Kong. Mandando fuego. Esto es White Lion. No hay juego. Como en los tiempos de Volteo Contego. Tú y yo no somos iguales. Yo no creo en las estrellas. De las plataformas digitales. Ni en tus billboards. De cremita de pastel. Ni en tus historias. De Instagram, Dolce, Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel. Y en el carbón de mi lápiz. Corriendo por encima del papel. Ella quiere más. Yo le doy más. Muñequita linda. Ven para acá. Si tú no vienes yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Ay mamacita. Te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso mami que usted tiene. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me ignotiza. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vente mamita que te quiero con placer. Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo el mmm, ah, mmm. Dale Omar, deje el picheo. Y dale duro, duro, dale, dale al cureo. Dale duro, duro, dale, dale duro, duro. Dale duro, duro, dale, dale duro, duro. Dale duro, duro, dale, dale duro, duro. Dale, dale, dale duro, duro. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere mmm, ah, mmm. Voy a darle mmm, ah, mmm. Pa' que sienta el mmm, ah, mmm. Y de nuevo mmm, ah, mmm. Se hace la loca y por dentro está que se muere. Ella quiere acción, con pasión lo prefiere. Dime mamacita si disfruta. Porque de cualquier manera a mí me gusta y ñam. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uba, uba, uba guata. Uba, uba guata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata, uba, uba guata. Uba, uba guata. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió, pa' mis cinco jones, lo que diga la lancha, la ficha, el track, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió, pa' mis cinco jones, lo que diga la lancha, la ficha, el track, el doble seis. Nos fuimos al gavete, hasta las siete, pero ha sido a las ocho, ahora coge los motetes. hoy mamá peria no se debe, que dicen que valla como el nueve, a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Arranco pa la clande con un par de sicarias Se viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos todos ritos encoronando en el área Que nos hagan las franjeras y ella se muere de ganas Alejo esta testona y a tu guacha la retumba Somos una rebandeja pero anda que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces Le gustan los rotitos encima ella toda la plata Ella lo vacila con perreo de la masa La novia del techo se presta y él ni se rescata Dejale Dimasi y le dicen la turraca Yo si tu a tu rocique le gozo mi gata Apenas te mo presenta y uno parece a plana Pegado de su barraca lo tienes a la chapa Cuando suena el melodito se pone demoniaca Le gusta el bellaqueo, chacoqueo, la perreo Cuando baila de pasito tiene todos los trofeos Le damos la atencion el conjunto al que el rociqueo Que fuerteo, que brocqueo Arrucqueo 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 Tengo vino, tengo pepa, en el bolsa iría anfeta Y una revolución aguantera que se te va lo careta Tengo cristales G5 en un par de 512 Traje maconía de calica y cuando la mira tose Tengo tanto en efectivo que hago que tu mina pose Y ojalá no se enamore porque no te reconoce Ella se enoja porque cuando se le antoja Contigo nunca se moja y quiere que yo me la como A tu te vas floja con la cola toda roja Te como una con los ojos cuando quemamos otro coke Gozo de hippie, fuma como una hippie Y mi chinita es Hello Kitty Quiere que le pase el pity La bombina y como Miki Yo tu y Drake y tu mi Kiki Kiki Tu me quieres o que Ella se sienta primera Porque hasta botaquera Lo no está en la bucanera que tenía papá Me cabe cualquiera Una en mi noveno era Una en mi una visera O el conjunto capa Quiere ir pa' Miami La ciudad de la palmera No escapamos en Panamera Le gustan las platas Tenemos heladera Vamos a comernos la arena Y si tu novio se revela Entonces placa, placa Con el punto al piso Llego el medecú Lo clavo en la mirada Cuando entramos al club No es COVID-19 Es el Gorilla Glue Tu puta tiene arcada Solo dice Gluc-Club Con el punto al piso Llego el medecú Lo clavo en la mirada Cuando entramos al club-club No es COVID-19 Es el Gorilla Glue Tu puta tiene arcada Solo dice Gluc-Club Aguanta la mano que está recién en pieza Tanto que roncan Ya están durmiendo Yo no presumo Mami yo estoy haciendo Los números sumo Y sigo subiendo Ella quiere lo que fumo Y por eso hasta abajo estamos viendo Súbete la mini 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 Falda Hasta la espalda Súbete la mini falda Y sácate los tacos Le regalo lencería fina Y después se la saco Las manos a la pared Mami que esto es un atraco Yo voy a dispararte Pero no tengo un draco Alejo Isaac Dice La gata piden chandón Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina Vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el parizón La gata piden chandón Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina Vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el parizón DJ Ale Vos contale Hace tiempo estoy rompiendo instrumentales DJ Ale Vos contale Que la alejo anda rompiendo instrumentales Menor del movimiento Vengo para el baile Yo ni muestro el documento Siempre ando en el barrio Vos cabezas ando en el centro Estamos atentos Si no pego el ciroco Puedo un vento Las gatas piden chandón Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina Vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el parizón Las gatas piden chandón Pero yo le doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina Vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el parizón Apaga la luz Yo muevo el cum Me dice la cara Que sigue el matú Se pone las plus Camper y de adidas Arranca pa' la esquí No paro según Me lo corre el bull Sonando los barrios De toda zona sur Tengo una Malibú Que no la me suene Mamá me iba a las dudas Si quiero me voy para el mejor beat de zona sur Pero en el bajo yo me quedo porque acá estamos a full Haciendo ticket Lo mío no se compliquen ¿Dónde están las turras? Indiquen Indiquen No la compliquen Cuando peguen un tema que critiquen Alejo y sac La data es bien chandón Pero yo lo doy champón Pa' los giles tengo el arpón Pa' la esquina Vámonos ¿Cuántas son? Ya rompimos en el barrio Vamos para el Parizón ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar ¿Quién te vas a buscar? Buscar Es que la bella queda contigo Cuando alguien me la consigo Estos gritos no me olvido No tengo un respeto de hotel Pero por esta tanda no me vamos a llegar Si me está bien esperado Por eso no tengo un parqueo A la tanda no va a dar el acento Toda una aventura Como te denudo No tengo un respeto de hotel Pero por esta tanda no me vamos a llegar Si me está bien esperado Por eso no tengo un respeto de hotel ¡Suscríbete al canal! 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 La noche de la cabra de la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes, tesoro, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces La guía y ya quiero que regrese Ya cayó la noche La nena me dijo que el nuestro se fue la cosa a fumar Y la prefiero a ella, aunque tire un par Quiere repetir la noche de la cabra de la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes, tesoro, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces La guía y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de rock Estoy bien con la piba Pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo Si yo ya nací brillando como diamante No se cuelga las botas Menos se engancha los guantes Se duerme más tranquilo cuando estás generando Estás tomando rato, mamá Toco café adecuado a mi época Si por el agua todo le pasé a lo mío Nunca me les torcian que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir Y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz Y lo que me duele a mí me da poder Tengo a mami tranquila, realmente tranquila Y la mala vida no son Tengo a la copa y estoy tranquila Aunque no tenga intentando igualar mi son Siempre andamos en alta, nunca andamos down Pie en tierra, ready pa'l siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base Suena pa' Te vi soltándote y bellaqueándome Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh Levanta la mano sin bebe Que fuma sin la bellaquera Sube como espuma Y los sentimientos Gaste la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Si te lo hacemos Y tú vas a volver Un parraíso en la pared Yo soy un fraso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Si te lo hacemos Y tú vas a volver Un parraíso en la pared Y ahora te has pegado en la pared Hoy que no me la fascinita Mami, yo soy un bellaco con manita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Voy a contar una estrategia Y a mí me gusta cómo se maneja Esa bonita, puerta, puerta Esa boca, papi Esa bonita Peña, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuarto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago en mi Mina dime que tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago en mi Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le metas Ya llegamos a la meta Ahora no llegas a fiesta A mí me gusta la valenciaga Con mí no te haga Te pasa todo el trabajo Me gusta tu cara es malvada Ya está operada y así me está la mirada Aquí me hay que dar con telete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú estás poniendo al galete Encima mío te quito el brazalete Mina dime que tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago en mi Mina dime que tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Te pago en mi Desde hace tiempo Que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que no lo sé en el grito Mira Llego a la disco vestido de Jordán Y la rubia me pega con un trigo splash Con un mundo de nai una ser force Una rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El bantecito yo le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Llego a la disco que ninguno se puede enterar Entrándome como cuando la conocí De gaita contra el robo de esa noche solo es re pa' mí Entrándome como cuando la conocí De gaita contra el robo de esa noche solo es re pa' mí Me canto el oído, cabeza en el cuello Le apretó la nalga, le halo el cabello Es una timbita que vive en el halló Y en ese cuerpito yo le hice mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la rubia me pega con un trigo splash Con un mundo de nai una ser force Una rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El bandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Llego a la disco que ninguno se puede enterar Entrándome como cuando la conocí De gaita contra el robo de esa noche solo es re pa' mí Entrándome como cuando la conocí De gaita contra el robo de esa noche solo es re pa' mí Ey, regoleta, sí, dime lo menor Somos antihiles que es lo que Ey, ah Esto es un funkideante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maleantes Somos antihiles y paramos con to' los gankers Esto es un funkideante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maleantes Somos antihiles y paramos con to' los gankers Ey, ah Ella es maleante Y en lo que me gusta te baja pa'l bloque Porque no le asusta y ando con el menor De buena conducta y viene con nosotros O la nena que está y le gustan nene malo Y vete ese caro La ropa de marca y en el canto el camaro Y aunque a la gente le parezca raro Con los gankers ya siempre paro Y ve y dile, y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Y aunque él esté en busca de los miles Ya tú estás claro y para con los antihiles Y ve y dile, y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Y aunque él esté en busca de los miles Ya tú estás claro y para con los antihiles Esto es un funkideante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gustan nene maleantes Somos antihiles y paramos con to' los gankers Ey, esto es un funkideante Pa' que retumba allá en el medio de los gankers A nenas finas le gustan nene maleantes Somos antihiles y paramos con to' los gankers Ey, ah Y suena Alta previa Perro primo el maquete doce Ey, jay pa' Dicen no va y te resuena Suena basura a todo el ritmo, eh No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte piola y la bajo flama La noche está en pañales Nos fuimos de caravana Diciendo no, llegando Con la nave y la motora Pa' la cande vamos vacilando Para ir un 24 con récol y rolito Ni culpa ya se pudo la 10 con eso es su rico Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como dijo don Pa' que resuelten a los Teo Calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rabón Vea que en la pista no se ve si es tan linda o está fea Fumetea, me shackea y hasta el piso me perrea Los tiles miran mal, que la cuelten como quieran Perros, que la cuelten como quieran Perros primos, el maquetón Ella con carpo, la tira pa' atrás Le tocó el tatu, la agarro de la cintu Con carpo, le convido shampoo Lo corta con red pool En la Bima, un 70, suena el puro Le vino sin panty Por la atrevida, se lo ready Pa' el trabajo, estamos ready No se coman la peli Que se la damos sin rapar el chapón Rompiendo todo con la loma de morón RKT, no me ponga reggaeton Estamos fumando, me siento en un avión Yéndonos, llegando Me esperan las mujeres en una mesa bailando Desde el RPM, la motito colgando Y ahora en el BM, en el oeste estoy al mando Armando, rolando, todos se están copiando A la mecha cantando A los control C, ya me conocen Soy del más que entonces Cuando llego a la clan, estos me reconocen Música Música Estamos seres donde están Y dale muévelo Tendrá que muévelo Tracelo, déjelo Y si tiene novio déjelo Déjelo, dale muévelo Tendrá que muévelo Tracelo, déjelo Y si tiene novio déjelo Mueve las bombas como Natti Me estalla, tú te pasas la raya Ella fue un mes tonto que se olvide a la malla Cuando sale, se la viene y se arriba da Y se viene conmigo porque yo le doy Un perreo, pa' que lo suba, pa' que lo bajen Que me apura, que lo trabaje Un perreo, pa' que lo suba, pa' lo bajen Que me apura, que lo trabaje Ella es una psicopata La nena perrea, cabrón Y se me desacata Cuando lo muevo, trabajo, mata Yo lo que está, sí saco la vaca He hecho como coco, mamacado y paca placa He hecho que me pego loquito Quiero ir con el menorcito Cuando el mundo despacito Está un plan de poder, tu favorito A ella le gustan los capquitos Y me le pego despacito Música, se ocurre, romántico Mujeres donde están Que te caen el matatrón Pa' tu bota, bam, bam Rap, pa' que pa' bam, pa' Siempre curro tranquilado Tranquilado Música, se ocurre, romántico Toda la curra donde están Que me tome el matatrón Pa' tu bota, bam, 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 pam, pam Pa' tu bota, papá, pam, pam Pa' tu bota, papá, pam, pam Pa' mi tráñamo' rulao Alejo de esa Es que acá yo para el baile Siempre rocho Ando con mi gente Siempre rocho Para estar en casa Siempre rocho Llego a la vereda Siempre rocho ¿Dónde está la gasta Que le gusta el parreo? Más ven la burra Estas solas No lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos Que le dan el fumateo? Nosotros somos los villeros La vamos a resaltar Era un perreo Pa' la pista, vámonos Dale, mami, somos dos El talami me llamó Me dijo, dale, me no Yo ando con dos morros El tiempo se nos pasó El tema ya pegó En las canes coronó Y yo delirando alcohol Y rocho para el col Mo Dale, fue y se te suena Y a tu bota, la retumba Cuando yo la veo Esta quiere un perreo Pa' que lo suba Pa' que lo baje Que me locura Que la otra baje Ya, ya, quiere un perreo Pa' que lo suba Pa' que lo baje Y que no se pula Pa' que lo baje Pa' que lo suba Vos sos tu ropero Ma' tu roque Yo no sé Hoy tu esporte Igual boliche Pero conocí Las mujeres Se me esperan Porque corne No me preguntes Quién soy Si vos lo sabes No te veo No te veo No te veo cara Conocida Pa' que lo suba Pa' que lo suba No te veo Me suben la nota Me suben la nota Y la gata Mala taca Arranca Jarracanta Y baila Alto que rockea Al pique enrique Al pique teque Filet que toquen Los pique agiten Pa' que respeten Que no son ropes, que esto no es chiste y son puras respetas Le da tembleque, quieren problemas, harán que esperque Con las celosadas que son las cobrantes cheque Aquí y taca, si hay billeteo, con pincaja Corta cheletea que no está ganando Ni come camas, yo de caravana Sorry, sorry, mamá, con cara de nada Hoy con dos hermanas, caras meladas Nos vemos el lunes de la otra semana Panamericana, jodí a esta gama Me teñí el pelo pa' no estar en cana Mi loco es de bueno, ya pasó la mala Me cuento con lucha, loco es de caravana Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla Con el perro mordiéndome las zapatillas Erupando tortilla y las tostadas con mantequilla Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla Mientras hablo solo como Don Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote Antes de que se les hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flote Estoy preparado para darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Hoy le tumbo el marketing a un tirón Como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón Yo rompo esta chatarra Como rockero en los ochenta Está rompiendo su guitarra con el residuo en barra Hasta mis versos se volvieron alcohólicos Porque hay demasiadas barras Yo vengo del calentón Desde Trujillo suenan los tambores En la calle ropa pom pom No hay discusión Hasta mi hermano Tom Sabe que en el rap hay un solo King Kong Mandando fuego Esto es White Lion No hay juego Como en los tiempos de Volteo Contego Tú y yo no somos iguales Yo no creo en las estrellas De las plataformas digitales Ni en tu billboard De cremita de pastel Ni en tus historias De Instagram No llegaba ni cartier Solo creo en mi nivel Y en el carbón de mi lápiz Corriendo por encima del papel Esta es un poco de la vieja escuela Con un poco de la nueva escuela Dale, cuchi, cuchi Toma, cuchi, cuchi Toma, cuchi, cuchi Dale, bate con el cuchi, cuchi Mami Mami Vamos a darle lento al perreo Lento al perreo Lento al perreo Lento al perreo Toma, cuchi, cuchi Lento al perreo Lento al perreo Lento al perreo Me gustan las naves Las calles el dinero Y más bien las venciendo Tu rita si te veo El barrio está caliente Y nosotros un chispero Aunque andamos por el fil bajo Vivamos la vispero Ey Si vamos al baile Con la zapachona Mento el perro con la chura En el medio Perreando con la cachora Con la bandida Tremenda naves No hay chance Que el poli pare Mejor dicho Que ese coro Que me corra La poli no persigue Y ella grita Al los guachos Lo meten en la ronda Llega con los otros alemanes Con la piba Mano arriba Me caja Y todas gritan La poli no persigue Y ella grita Al los guachos Lo meten en la ronda Llega con los otros alemanes Con la piba Mano arriba Me caja Y ella grita Y eso es un culo Una loma de burro Chichasas o Malatón Más seguro Arriba de la cangu Si te doy duro Me salta arriba Flow tan duro Y se suya la moto Toque de rap La rapaz Su de toco el to' Se pone pa' acá Se va aláster En la chupeta Yo con el de rojo La rescato En el 128 Yo le arroché Mi auto mocho Quería currir Con el morro Tan de pico Pude costo Cosimoñuelo Para la coto Mani por ponerte Para la foto La poli no persigue Y ella grita Al los guachos Lo meten en la ronda Llega con los otros alemanes Con la piba Mano arriba Me da toda Y ella grita A ella le gusta Versace, Chichi Benchit Dior, está atrás del billete pa' vivir mejor, por la noche en alta el mejor resort, y amanece en el bajo cuando sale el sol, yo no le invierto, ella tiene unos pares, pero cuando se la vio esto dice que no pare, podría estar bien, pero no le vale, quiere a Fran Ufey, aunque tenga lo malo, le gusta que sea malo, pero yo no lo soy, simplemente sé lo que tengo que hacer y que no, ella quiere que la pasen a jugar en Rolls Royce, pero yo ando a pie, dice viene on board, A ella le gusta Versace, Chichi Benchit Dior, está atrás del billete pa' vivir mejor, por la noche en alta el mejor resort, y amanece en el bajo cuando sale el sol, le gusta Versace, Chichi Benchit Dior, 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 le gusta Versace, Chichi Ben está en la nota la quieren la rica y los narcos pero no les toca ya está loca porque en lo oscuro me demuestra el poder de su boca y suena alta previa y y y y y You know I'm a dancer Rose Pero igual me llaman y de los diéselos You know I'm a dancer Rose Pero bueno, we're gonna do it Ya no quiero estar Para las cameras Just you and me Toma, toma la mano De la mano, vámonos Que temprano pa' los dos Donde el mundo descansa Llegamos y aunque nos perdamos Ya donde ir, Argentina está buscando Peleado por lo que tenía Cuenta de la vida Nunca resolvimos, no sé Nunca pasó de esa persibida Y la piromía Elegí el destino, ¿qué hacer? Te amo, no sé qué haría Vente conmigo, tal día Si tú lo sabes, me dio por ti Ya me lo dijo Mario Que te acuerdas de mí Que escribes en mi diario Y hasta llorar por mí Pero qué rico estabas ¡Suscríbete! 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 Tu tiempo, te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle, tu interstellar Estamos sonando, somos los actuales Me doy por detrás, tra, tra Pensé que hasta sabes quiénes son los reales La vi bailando en la esquina y se reyó pa' preguntarle Viste va conmigo y ella me dijo más tarde Viste que ya tenía novio y ahora soy el responsable Fue de lo que hicimos la baby y no quiero hablarle Como si nada mire y se pegó Entramos a la disco y la dejamos encendida Como si nada me miró y me perdió Me pido el teléfono y llamo el otro día Y yo eres como una diabla Yo noto la forma en la que me hablo Se pegó de frente y después de atrás Quiere que la saque de aquí, ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y yo salgo pa' la calle Escúchense la Estamos solo y no somos los actuales Y de por detrás, tra, tra Dice que hasta sabe que no son los reales A su gater me lo fumo, a la disco me fumo Quiero robarte para darte un beso de te dos uno Tengo como cinco pero tú eres la uno Lo gasto con lo que sale no te gusta ninguno Chorí, todo lo que te tengo que decidir Es obvio que aún yo no te olvide Mami, cómo reemplazas un amor así Cómo vuelvo el tiempo atrás Y no toco cuando estoy cayendo al vacío Y yo sigo acá sirviéndome mal cuando la mala soporta Decime que no pasó, te quiero lejos y no puedo Escribir nuevos cuentos y el nuestro no se borró Porque siempre yo soy el culpable de todo Veo que me escucha el mundo y vos me haces oído por las Baby, me duele, pasamos del amor al odio Te escribo y lo borro, te busco y me borro Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está rinando, no, no, no Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está rinando, no, no, no Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Mami, te llenea tan río Juro que estoy arrepentido No quiero que los nuestros se olvido Sabes que te llevo conmigo Ojo que no vengo a nadie, un pieno siente Pero no tapaste mi oído Viví en el verano, negocio mirada Pero no leí en tu latido Mami, no me olvido de tu nombre En la calle te andan diciendo Que tu amor es mi nombre que responde Y que sé que en poquete estoy mintiendo Mami, no me olvido de tu nombre En la calle te andan diciendo Que tu amor es mi nombre que responde Y que sé que en poquete estoy mintiendo Estuve una semana sin volver a casa para no cansarte Pero no me funcionó Y si ya te fuiste no sé por qué trato de escaparme Sé que nunca fue la solución Mami, no me olvido de tu nombre Mami, no me olvido de tu nombre Mami, no me olvido de tu amor Mami, no me olvido de tu amor Mami, no me olvido de tu amor Te sería afortunado si yo pudiera cenarte Contigo primavera 21 de septiembre Y en la cama brillamos 31 de diciembre Y no hay un día que no piensa en ti Si me das un chance te saco de aquí Yo te fuiste al cuadro y te he borrado bajo cero Y te pienso mientras fumo escuchando unos boleros Yo que no creía en el amor Estás esperando lo peor Te estoy pidiendo a tocarse de pedero En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo con las manos En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que la pasamos, arrancamos Y nos frenamos, quiero que lo repitamos Y nos matamos, volvemos a tocar el cielo con las manos Somos como el ching, el yanko, la noche y yo el día Una chica va todo el día Lo viendo un nice boy y lo quiso termina Me tiene un cachorro con los fotos que envía Los timbos la conen Porque tú ganas de su pata y te ponen Toquemos cabrones Yo lo que supone me pone Siempre que voy a estar y vuelvo a casa sin descone Te estoy afectándote Yo me pasaría la noche dándote Lo que estás usando, quedas todo en mi casa De mi tierra no lo sabe Voy a ser con sobresaliente Siempre estoy estudiándote Me calentó como el foco de este fior Pulsa un chica, misa de fior Yo te he noto chingo, yo quitamos la muerte Cada vez que la gota iba a un mejor En la cama nos matamos, nos matamos Lo bien que lo pasamos, arrancamos y nos frenamos Quiero que lo repitamos y nos matamos Volvemos a tocar el cielo por las manos Aquí sin vivir, ya de verte De todos modos sigo andando Caminando Amor, finge a decirte sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No oírgas nada Se van a hablar Tan solo Se va a tener ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir y se engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Si quieres bota mi escuaderno Si quieres borrastra mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si lo voy a calentar Lo que no pude con mi beso Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor Al no poder decirlo en todas las cosas Tú y yo Pasamos de ser todo en nada Te comemos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y si quieres puedes mirarme a la cara Vivíamos de otra boca Los labios no querían soltarse Y ahora quiere el mismo Y ahora no podemos respirar el mismo Y suena Alta previa Hoy mañana Nuestra casa Y la misma vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Piénsate tanto te corta Suelo Suelo es de baño Viendo Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde No te lo resuelve Y ahí Te entré Contó Pero me excusa Pa' que no Poder Amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer Los recuerdos de ayer Yo creo que no quiero nada Pero cuando se me acercan Quiero tú No quiero estímulos de chocados Desde ese mismo paredo Quiero darse a ver en el mundo Y no me me lo Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Que nosotros dos Algo se rompió Sin tu nombre de amor Sin mi corazón No me importe Tengo otro Tengo otro Tengo otro ¿Qué fue que pasó? Que nosotros dos Algo se rompió Mami, tú se lo escribes Y ponte chimba pa' mí Y ponte chimba pa' mí Y yo paso a recogerte En el lugar que tú vive Mami, tú se lo escribes Ven pa' de retuvir Ponte bonita pa' mí Y yo paso a recogerte En el lugar que tú vive Aunque nunca me olvides Y quiero que esa rata Me lo mea Hasta abajo No me me Y quiero que esa rata Me lo mea Colgando un titán Me esquivando efectivos policiales Las guachas gusta que dan siempre Hasta que el sol sale En blam A ellos les gustan los guachos reales Los filets que se cortan Que esta noche todo vale Muévame el toto, toto Que yo te lazo toto Vámonos en mi moto Y voy a morir loco Dale que arranca la toma Quiere que yo me la coma Cuando el culo no lo asoma Eso a mí me dejan coma Mientras no te quiero Que se pique con todo Tu bocha conmigo No hace coro con loro Desde la butaca Me dice que la enamoro Y cuando está sola A mí me llama Que la pase a buscar Es mi titán Es una turraca Que le gusta el blam blam Hoy soy chicha La mapicha Porque quiere chingar Los planes ya están hechos No pueden salir mal Y quiero que esa gata Me lo mueva Que hasta abajo Lo menea Quiero que esa gata Me lo mueva Y que sienta la adrenalina Dejando un titán Activando efectivos policiales Las guachas gusta que dan siempre Hasta que se sale En blam A ellos les gustan los guachos reales Los filets que se cortan Que esta noche todo vale Muévame el toto, toto Que yo te lazo toto Vámonos en mi moto Y hoy vamos a los locos Muévame el toto, toto Que yo te lazo to Vámonos en mi moto Y hoy vamos a los locos Mami aquí se escucha reggaeton Ponteo Calderón Mientras quemamos una Mari Esa mami como Rolla el Blom Mientras escucha mi canción Muévame el toto, toto Muévame el toto, toto Muévame el toto, toto, toto Muévame el toto, toto Muévame el toto, toto Muévame el toto, toto Te estoy viendo de hace un tiempo Estoy esperando un momento Tomando un paro de pensarte ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas Se me coge la hora y cora Pero no me acerco, baby Que suena una canción más lenta Que dura un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suena una canción más lenta Que tuve más de 2.50 Con un poco de tiempo A la que no encabe Tu maras en tu falda Y con maquillarte Buenos Aires, papas y papas Para los dos No hay que decirlo a nadie Los ellos no saben cosas Es un secreto Que tú me gustas Así que me encanta Estar a ver Que tú me buscas Si vos, si vos, si vos sabés Que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés Que esto no me hace gustar Yo vivo pa' estar contigo Bailar contigo Te daré por la noche Te daré por la noche Pérez contigo Que vos, si vos, si vos sabés Que lo que me gusta Si vos, si vos sabés Que esto no me hace gustar Yo vivo pa' estar contigo Bailar contigo Te daré por la noche Pérez contigo Tini, tini Pa' que suene una canción Comienta Que dura un poco más de 2.50 Quiero disimular que no me sé tu nombre No quiero conocerte como corresponde Eso es una canción más lenta Que dura un poco más de 2.50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacían tus manos con tu maquillaje Y suena Alta previa Antes de ti tenía tiempo